¿Qué tal? Soy Carla Tellechea y esto es Vida Latina. Netflix continúa con la creación de contenido de género criminal. Su más reciente producción llegará al catálogo de la compañía el 14 de julio con Red Privada, quien mató a Manuel Buendía, donde retoma el caso del asesinato del conocido periodista mexicano. El documental trae de vuelta a casi cuatro décadas del suceso el caso del asesinato del periodista de investigación Manuel Buendía. Las teorías, causas y responsables continúan sacando a la luz más detalles del hecho que conmocionó a la prensa nacional. A unas semanas de su estreno, Netflix compartió el primer avance de esta producción. El documental seguirá los hechos de la trayectoria de Manuel Buendía, considerado uno de los periodistas mexicanos más relevantes. Para más información visita nuestro sitio web VidaLatina.com y síguenos en nuestras diferentes redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram.